Música Tercer Festival de la Arepa en Venta Quemada Boyacá Un homenaje al alimento más representativo de nuestro país Durante los días 11 y 12 de octubre Festival Gastronómico, Caravana del Sabor, Famosos Comiendo Arepas, Danzas, Show Artístico y Musical Concurso El Comelón de Arepas y la elaboración de la arepa más grande del mundo Invitan Alcaldía Municipal e Instituto de Cultura y Turismo de Venta Quemada Provóctate Música